Bienvenido a Aegon Conecta, el seguro de salud del mañana. Con Aegon Conecta, ante cualquier problema de salud, tienes en tu dispositivo móvil el acceso a los mejores profesionales de la red Quirón Salud, con atención médica general y de pediatría, y las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y eso hace Lucía con un gran malestar desde ayer. Solo ha tenido que acceder al Hospital Quirón Salud Digital, seleccionar consulta médica inmediata y escoger entre consulta telefónica o videoconsulta. En pocos minutos un médico le está llamando para preguntarle por sus síntomas. Diagnóstico, amigdalitis, o lo que es lo mismo, unas anginas tremendas. Y el tratamiento, un antibiótico de nombre impronunciable. Por suerte tiene disponible la receta electrónica y si la necesita, se la envían por e-mail o puede acceder a ella desde el lado, para tenerla siempre a mano en un formato reconocido y autorizado por todas las farmacias. Aegon Conecta, cuidando de tu salud y la de Lucía desde donde quieras.